Música ¿Qué pasa chicos y chicas de esta hermosa comunidad de Youtube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal con su amigo Clover45 Gente, el día de hoy les traigo un video que está, pero que es 10 de 10 Y no me enrollo más y vamos a comenzar con el video del día de hoy Aquí estamos ya dentro de mi cuenta y voy a proceder a explicarles o a decirles lo que consiste esta pequeña broma O este pequeño bug que hemos creado en el cual filtramos el ID de Luisito Comunica Si, el ID, ahora si, 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 lo voy a proceder a mostrar Y como pueden ver aquí está su ID, así que vayan, vayan a enviarle solicitud para que los acepte y ver qué pasa Y lo que no van a creer es lo que pasó después Si, lo que pasó después fue que cuando filtramos este ID Vamos a juzgar primero un poco su perfil para ver qué tan bueno es Parece que está en Platino 4 ¿Acaso será heroico? ¿Eres heroico? Probablemente sea un heroico, así que Wow, parece que es bueno jugando en solo y en escuadra Wow, qué buenas estadísticas, pero ni yo Eh, claro, ya soy un manco de manual Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Parece que él es pro, es heroico Y además tiene esa mascarita que apareció en la primera temporada Así que envíenle su ID y su ID Para vetarlo de solicitud de saber qué pasa Ya saben, ya saben Y se preguntarán cómo lo encontramos Pues la verdad es que es muy sencillo Estábamos jugando una partida en escuadra Cuando de repente nos emparejó con él Y pues decía unas cosas muy extrañas Y me sonó muy parecido Así que le enviamos solicitud Y nos terminó por confirmar que sí era él Así que ya saben, aquí está su ID Vayan a enviarle solicitud A ver qué procede muchachos Aquí vamos a abrir una cajita de oro A ver qué tiene Oh, es el oro, qué mala suerte Esta escoba está muy padre De verdad, la quiero, la quiero, la quiero No sé si comprarla Tendremos que recargar diamantitos y comprarla Y si quieren que juguemos una partida con Luisito Comunica No olviden que deben comentar Y dejar que este video llegue a unos 100 likes Para que subamos una partida jugando con Luisito Comunica Esto es 100% real Así que vayan a enviarle solicitud a su ID No se queden atrás Porque si se lo pierden Ya no podrán llegar a tiempo Para enviarle su solicitud a Luisito Comunica Ahora sí, dicho esto Paso a despedirme Y nos vemos en un siguiente video Chao, chao Y nos vemos en un segundo video Que nos vemos en un segundo video Una vez en un segundo Que nos vemos en un segundo Veệc en el segundo Ya no sé ¡Suscríbete al canal!